Pensando en ti me la paso todo el rato Pues que te viste, me enamoré al instante Que mis ojos se miraron Esa boquita dulce de mi antoja siempre me está agradezando La madre naturaleza seducción con tu belleza Qué chula de princesa No más me veo venir y luego el ser Se me enfrieta como discípular que al potro le gusta esa hierba Y como yo creí que jamás había sentido lo que siento Si tú me lo permites yo quiero estar contigo Pasaría cada momento Siempre estás pa' alegarme y pa' sacar la sonrisa Me gusta que me digas que no aguantas, que así me des Ni quién iba a pensarlo, que algún día me iban a poner freno Siempre es ilusionado y el vacío que había quedado Tú lo llenaste con besos No cabe la menor duda que eres de quien sea de vez No cambiaría tu carita ni tus ojos Eres perfecta Está de más decirlo Que me cargas pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero de esto una mi vida es lo mejor que me ha pasado